Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Continuamos con la información, la selección de Camerún inició sus entrenamientos en tierras brasileñas, específicamente en la ciudad de Vitoria, sin embargo lo hicieron sin el plantel completo, ya que no se percataron que dos de sus jugadores habían quedado olvidados en el hotel. Cedric, jugador del Cotton Sport, y Olinga, figura del Sulte Vergué de Bélgica, fueron los miembros de Camerún que se quedaron en el hotel de concentración, mientras el resto de la plantilla partió en un autobús hacia el campo donde se cumplió el primer entrenamiento, según explicaron periodistas y algunos miembros de la delegación camerunesa. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias!